Hola novatos, hoy os voy a enseñar a salir en pendiente, pero no de cualquier pendiente, sino de la pendiente de la muerte. Bienvenidos a la prueba primera, ¡comenzamos! Hola, soy Eden 10 y sí, ya tengo algún vídeo en el canal de cómo salir en pendiente, pero realmente son algunas un poquito leves y hoy vamos a ponernos a prueba. Vamos a enseñarnos a salir en pendiente, primero una un poquito más sencillita para que veáis la técnica y luego vamos a ir a esa pendiente de la muerte, vale, no es de la muerte, no va a morir nadie, pero es una medida bastante complicada aquí en Santa Pola que la gente suele evitar o pasar por otros lados para evitar esa salida tan complicada, ¿no? Entonces vamos a salir con el freno de mano, vamos a ir haciendo un juego de pies, vamos a hacer todas las posibilidades y un pequeño tip que voy a dar con las revoluciones para que se veáis en el momento en el que tenéis que quitar el freno de mano o quitar el freno cuando hagamos el juego de pies. Así que, no os entendengo más y vamos al lío. Bueno, ya estamos aquí, tenemos ya todas las cámaras preparadas y vamos a hacer esta pequeña salida en pendiente vamos a incorporarnos a la circulación y vamos a hacer este pequeño stop y os voy explicando pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta. Bueno, siempre para detenernos con un poquito de pendiente y sin pendiente embrague y freno. Bien, para salir en pendiente cosas a tener en cuenta. Uno, tenemos varias formas de salir uno sería pisar el embrague, ponemos primera y subo el embrague poco a poco, ¿vale? Notaréis que el coche empieza a temblar o que las revoluciones van a bajar un poquito veis que bajan un poquito, cuando bajan ya puedo soltar el freno y el coche me va a salir solito Bien, ¿qué otra manera tenemos de salir? Con el freno de mano. Voy a coger el freno de mano voy a soltar el freno de pie y voy a soltar el embrague un poquito, ¿vale? Cuando noto que las revoluciones caen un pelín, acelero y veis, subo las revoluciones del vehículo y cuando tengas subidas, quito el freno de mano y el coche va a ir saliendo solito pero sosteniendo el punto de embrague y acelerador y luego ya voy quitando embrague completamente y ya saco el coche para ir circulando digo que estas serían las dos maneras de sacar el vehículo luego habría otra manera que sería más avanzada, que sería soltar el freno y ya embrague y acelerador rápido, pues ya te crea un dominio de los pedales bastante amplio pero bueno, para no complicar la vida, entre la primera y la segunda manera sigan, digamos, las más correctas aunque luego haré la tercera para que veáis cómo se hace pero vamos a ir a esa pendiente de la muerte la verdad que es una pendiente bastante complicada que cuando he traído aquí a alumnos, la verdad que les ha costado sacar mucho el coche o a veces ni siquiera lo hemos conseguido porque hace falta ese juego de embrague y acelerador que es lo que nos va a costar un poquito de conseguir porque en las prácticas siempre solemos utilizar el freno con el embrague y con el ser coche diésel, pues nos va a salir bastante sencillo pero ahora llega ese momento de la verdad ese momento en el que tenemos que meter el acelerador porque si no el coche no nos va a salir y no podemos ir recurriendo a nuestro profesor ni recurriendo a cualquiera que pase por ahí sino tenemos que saber sacar el coche entonces tenéis que jugar con ese truquito que os he dicho de cuando esperar a que las revoluciones bajen un poquito porque ese es el momento de o quitar el freno de mano o quitar el freno para que el coche vaya saliendo bien, vamos allá aquí a la pendiente aquí en la mano derecha la tenemos bueno, como estamos en pendiente es importante veis que es complicada si veis a lo lejos voy a acelerar fuerte para poner segunda si no el coche no va a subir y ahora acelero para subir porque está bastante, bastante empinada bueno, vamos a llegar aquí a la línea del stop y como os he dicho, lo vamos a detener completamente veis aquí la pedazo de pendiente y entonces, si yo ahora voy buscando el punto del embrague las revoluciones caen, quito freno el coche incluso se me iría para atrás entonces sí o sí me va a hacer falta el acelerador de una pendiente como esta entonces voy a coger el freno de mano y ya suelto el freno de pie vale, freno de mano con fuerza y con el botón cogido entonces ya voy subiendo un poquito el embrague las revoluciones caen un poquito tiembla el coche y acelero y con el acelerador cogido veis yo no dejo que las revoluciones caigan ahora voy subiendo el embrague voy subiendo, quitando el freno de mano mientras sigo acelerando y el coche lo voy a ir sacando pero sosteniendo el punto de embrague en todo momento si tuviera que acceder el paso meto embrague a fondo vuelvo a subir pero sigo acelerando siempre en todo momento vale, vamos a dejar caer el coche un poquito aprovechando que no venía ahí nadie vale, y vamos a volver a salir bien, freno de mano enganchado y voy acelerando el coche veis las revoluciones vale, voy subiendo un poquito el embrague que caigan primero y ahora acelero y cuando el coche noto ya que como que quiere salir quito el freno de mano pero sigo acelerando mantengo embrague, mantengo embrague y ya voy saliendo de esta pendiente una vez que tenga la visibilidad y vamos a hacer otra porque como tenemos aquí una carretera con la misma pendiente que la anterior me voy a parar en medio aquí a lo valiente y vamos a hacer exactamente lo mismo vale, subo el freno de mano subo un poquito el embrague que caiga las revoluciones una vez caen acelero con fuerza subo el embrague y acelero manteniendo los dos pedales el punto de embrague y el acelerador y el coche ya lo voy a ir sacando sin problema bien, vamos a parar un momento a la derecha nos viene un vehículo y ahora vamos a hacer el juego rápido de pies lo que os he dicho vale, que es un poco lo complicado yo tengo el freno voy a dejar que pase un vehículo para que así no molestarle con estas peripecias bueno lo que vamos a hacer es eso soltar el freno y enseguida buscar el juego de embrague acelerador para esto tienes que tener el punto del embrague bien cogido saber donde está para ir directamente hacia él y bloquearlo que esa sería la clave entonces dejo de frenar embrague acelerador y el coche ya se mantiene y ya suelto el embrague y ya voy saliendo vale sería un poquito más complejo pero ya te digo es subir el embrague hasta el punto de fricción y bloquearlo en ese momento para que el coche no se me escape bueno espero que os haya gustado el vídeo ya que era un vídeo bastante demandado porque realmente queréis que saliera de la mente complicada el que tendréis que hacer para salir de ese sitio sobre todo esa paciencia que os he comentado durante el vídeo que es lo más importante para poder notar ese punto de embrague para poder pisar el acelerador sin soltar el pie izquierdo y así no tengamos esa terrible calada así que solo espero que si os ha gustado el vídeo espero vuestro like vuestro comentario y nos vemos ¡Gracias!